Música Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro La noche me la va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento Y en mi ventana soplan el cristal, y a ver si estoy despierto Me perdieron un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección Y ahora me miro de una bala, ya probé la carne del cañón Ya lo tengo todo controlado, y al que tiempo no, 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 no Y ahora viene el gueto de otro lado, déjame el timón Ya lo tengo todo controlado, y al que tiempo no, no, no Música Lo que me llevará al final Será mis pasos, no el camino No ves que siempre vas detrás Cuando persigues al destino Siempre es la mano y no el puñal Nunca lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad Es porque nunca me has mentido Si me va, si algo no me sale bien Te he aprendido a derrapar Ya soco con la pared Que la vida se nos va Como el rumbo de ese tren Como un beso en un portal Antes de que cuente bien Y no volveré a sentirme extraño Aunque no me llegue a conocer Y no volveré a querer este santo Y no volveré a dejarse de querer Deje de volar yo en el barco Y entre tantos años me encontré Algo de calor sin duda Abrazos ahora sé que nunca volveré No volveré a sentirme extraño No volveré a sentirme extraño ¡Vamos! ¡Vamos! Fuerte aplauso para Paula.